Vender para pagar, es la posibilidad que el 21 Ayuntamiento de Mexicali analiza con la oferta de terrenos, donde lo recaudado será para liquidar la deuda histórica que se tiene con Iztecali. Las afectaciones del instituto a lo largo de los años han sido la falta de compra de ciertos medicamentos, servicios de administración general y adquisición de equipos médicos. Ahora, ¿qué venimos a ofrecerles? Pues una atención integral. Sin embargo, estos tiempos poco a poco han ido llevando a nuevas formas para poder ofrecerle algo más al derecho ambiente. Al no contar con los recursos suficientes, los tres años de la actual administración no alcanzarían para poder terminar el adeudo. Sin embargo, a través de una negociación se buscará entregar mensualmente un millón trescientos mil pesos más. Desde las 10 de la mañana, el oficial mayor del 21 Ayuntamiento tiene una reunión con los sindicalizados de Iztecali, precisamente aquí en las oficinas centrales. Esto fue a puerta cerrada. Por medio de un comunicado, el director general de Iztecali, Javier Mesa, señaló que se analiza la posibilidad de que los terrenos ofrecidos se utilicen para la construcción de viviendas en beneficio de los burócratas. Entre ellos se encuentra una hacienda adquirida en la pasada administración con un valor de 50 millones de pesos. Imágenes de Luis Galindo, Noticieros Televisa, David Mena.